¡Hola, papá! ¿No deberías estar ya acostada? No puedo dormir, tengo problemas mentales. Ah, ya, ¿qué clase de problemas mentales? Tengo una neurosis. Creo que has estado en mi despacho. Elizabeth, soy el doctor Conrad. Soy psiquiatra. Lleva diez años entrando y saliendo de centros psiquiátricos. Sé que estás sufriendo mucho. Hasta veinte hospitalizaciones. Nathan, te necesita. ¿Por qué nadie está en este lugar sin un motivo? Usted quiere lo mismo que ellos, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde estabas esta noche? Estaba trabajando. Eso te costará caro. Un abrazo y dos besos. ¿Dos besos? ¿Un beso? ¿Dos besos? ¡Jessie, vamos! Ven a ver a la patosa. Te he oído. Cariño, soñabas. No he dicho nada. Buenos días. Buenos días. ¿Crees que aún duerme? No lo sé. Vamos, Jessie, que se enfríe el desayuno. Supongo que sabe que no puede salir a la calle sin permiso, ¿no? ¡Jessie! ¡Ven aquí ahora mismo! Diga. ¿Cuál es tu peor pesadilla, Nathan? ¿Quién habla? Tenemos a tu hija. Quiero algo de tu paciente. Tiene un número de seis cifras encerrado en su mente confusa. Yo necesito ese número y tú a tu hija. ¡Eso! Coge a tu mujer antes de que se rompa la otra pierna. Puedo verte. Me gusta la vista. Allá donde vayas te estaré vigilando. Y puedo oírte. Regla número uno. No digas ni una palabra. Ahora dime que lo has entendido. Necesito que me ayudes. No, por favor. No se puede encender un interruptor en su cabeza y ya está. La respuesta está delante de ti. Le conseguiré el número. Recupéralo. Has estado muy cerca. Regla número uno. Basta de relojes. Te estás haciendo el valiente otra vez. Regla número dos. Sí. Basta de teléfonos. Es un número de teléfono. No. ¿Es un código? Usted quiere lo mismo que ellos. Es un lugar. No. Tu padre nos ha fallado a nosotros. Van a matarla. ¿Qué es? Nunca lo diré. Nunca lo diré. A ninguno de vosotros. Nunca lo diré. Nunca lo diré. Nunca lo diré. Nunca lo diré.